México hizo gala de su favoritismo y se colgó dos preseas más de oro en tiro con arco por equipos masculino y femenino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo. En dos finales disputadas contra Colombia en el polígono de tiro con arco de Ciudad Merliot, los norteamericanos superaron sus pruebas por marcadores de 162-150 en el arco recurvo femenino y 168-163 en el masculino. El plato fuerte de la jornada fue la prueba de mujeres, en el que el equipo mexicano contaba con las medallistas olímpicas Alejandra Valencia y Aida Román, así como la joven Ángela Ruiz de 17 años y descrita en su país como la próxima estrella de tiro con arco mexicano. La medalla de bronce fue para el trío guatemalteco, país que no tiene delegación propia sino que compite en dichos juegos como Centro Caribe Sports, organizador del evento, por una sanción al Comité Olímpico del país centroamericano. En la rama masculina, el equipo integrado por Matías Grande, Caleb Urbina y Carlos Rojas superaron en un vuelo más reñido a los suramericanos Santiago Arcila, Daniel Betancourt y Jorge Enríquez. En esta categoría, la medalla de bronce fue para Cuba.